hola buenos días cómo están espero que estén excelentes en sus casas hoy tenemos nuestra clase de inglés comenzamos vamos a hacer un repaso de los números primero los tenemos del 1 al 5 en estos circulitos ya ustedes lo conocen verdad vamos a ir contando vean el número dentro del circuito tenemos 1 2 3 4 5 ahora vamos a contar los dos preparados a la cuenta de tres vamos a contar en inglés a la cuenta de 3 1 2 3 1 2 3 4 5 ahora vamos a trabajar con los números del 6 al 10 los tenemos con los deditos vean los deditos aquí tenemos el número 6 7 8 9 10 vamos a quitar por acá para que ustedes cuenten solo ok preparados van a ver la imagen y ustedes van a contar solo cuenta de 3 1 2 y 3 ahora vamos a trabajar con las shapes se acuerdan cuáles son las shapes las shapes son las formas formas geométricas acá tenemos un cómo se llama esto triangle triangle y por acá tenemos 5 5 y acá tenemos un square square por acá star 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 y aquí ovo ovo y cerramos con rectángulo rectángulo muy bien vamos a quitar por acá para que ustedes repitan preparados ok vamos a repetir triangle triangle circle 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 square 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 star 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 ovo 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 rectángulo rectángulo very good ahora vamos a colocarle color a estos shapes shapes what are these shapes cuáles son estas formas they are ovals ovals and what is the color que color pueden ver ustedes allí a ver si recuerdan o se lo saben blue blue and how many ovals do we have cuantos óvalos tenemos what are these shapes cuáles son estas formas three good now what are these shapes cuáles son estas formas triangles triangles how many triangles do we have cuantos tenemos vamos a contar desde arriba one two three four five six six triangles good now what are these shapes y estas formas cuáles son squares 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 how many squares squares how many squares vamos a contar one two two only two two only two now what are these shapes y estas formas cuáles son circles 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 how many circles cuáles 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 cu forma. Rectangol. Rectangol. How many? Cuántos hay? One. Only one. Very good. Entonces hoy trabajamos repaso de los números del 1 al 10 y las figuras con colores. Si tienen alguna duda se pueden comunicar a través de la plataforma de muros. Ok. O a través del correo de jonamills2020 arroba gmail punto com. Cuídense mucho niños y recuerden que hay que lavarse las manos siempre muy bien. Bye bye.